a este filósofo, a este gran hombre que al final creo que nos deja como en medio de lo que podemos sentir de frustración y de dolor nos deja la alegría de haber tenido la oportunidad de conocer a un gran ser humano Bueno, muchas gracias por aceptar que en este espacio de Noticiero Guatevisión estemos en sus hogares hoy de verdad con mucha satisfacción en la parte humana y por eso me complace de estar con un artista que ha trascendido más allá de su arte, creo yo ese divino ser humano que él ha logrado ser, que ha trascendido más allá de su música Facundo, gracias por estar en la sala Gracias por ser lo que he vivido de toda esta justicia, lo que he crecido Anduve muchos años para mí Acá venía desde los 68, 69, imagínate Andaba por algunas universidades Pero teatro, teatro, creo que fue en el 73 o el 74 Es más, yo vi construir el Teatro Nacional, esa maravilla porque conocía el arquitecto y a veces iba, me hacía dar una vuelta con él en la construcción Yo no me imaginé que iba a cantar ahí Y siempre vivo con mucho placer Siempre estuve enamorado de esta parte del mundo, de esta parte de América Con toda la espiritualidad de las propias precolombinas, el maya Para mí los mayas fueron, tuvieron la misma importancia en mi crecimiento que los antiguos griegos ¿Y eso por qué Facundo? Porque había una gran comunión Yo me crié con indígenas en el sur de Argentina Nosotros pasamos los primeros nueve años Mi madre sola con siete hijos Cruzó la Patagonia sola con nueve hijos ¿Te imaginas? Cuando era mujer sola era como la peste La sociedad cambió de broma cuando lo veía Cruzó toda esa parte Y convivíamos con los pocos indígenas que andaban dando vuelta por él Y muchos años después yo escuché Yo tendría once años Y escuché, alguien me contó un texto maravilloso Yo fui al alfabeto hasta los catorce Todavía no lo veía Y me cuentan historias maravillosas Y yo eso, este es un resumen del Popol Vuh Y nunca me olvidé Cuando aprendí a leer y escribir uno de los primeros textos que le fue El Popol Vuh, las versiones que había El libro de los libros del Chilambalam Uff Abría los conciertos con un texto que decía Que es de ellos Ser hombre Ah, que lindo ser Ser hombre no es fácil Que no nacemos Ay, mi Dios Que no nacemos para las dioses Ni para discutir con las dioses Sino para honrarnos Que no solo nacemos Para gozar la belleza natural Sino también para crearla Es decir, para crear un bello mundo humano Y la belleza naturaleza Es decir, para Armonizar con ella No para someterla Nacer es un dolor que la vida compensa Así que imagínate con qué Con qué hambre y con tanta emoción Yo andaba por América Central ¿Esa parte espiritual Y dicen Bueno, yo te lo y vas a los teatros más lindos Y me encuentro con un bello mundo Que tendría la edad que yo tengo ahora Que para mí es un anciano Y cuando me acerco Me dice Ahí empieza la cosa Cuando me acerco Me dice Hola, príncipe Yo le pregunto Pues me dijo muy serio Le digo Yo, príncipe Yo que soy ¿Cómo le llamás al hijo del rey? Nací Yo nací ahí Tenía 17 años ¿Cómo? Le digo Debe haber una confusión Le digo Mi padre es Cabral Al que yo no conocía Y le dicen Ese debe ser el esposo de tu madre Tu padre es Dios Rey del universo Somos príncipes y princesas Temblé Por suerte se lo creí Con los años Puedo subir al escenario Y decir Tenía razón Jesús Cuando dijo Uno solo es el padre Me caminé en 165 países Confirmando Conviviendo eso Y recuerdo que tenía una guitarra Yo no ni pensaba Que iba a ser la fiesta Más bien era un tipo muy introvertido Que escenario Si ni siquiera hablaba Y tenía una guitarra Que había arreglado un campesino Con el que se cantaba en el campo Porque cantaba cualquiera No había episodio Pero larga para cantar Se cantaba Porque no había nada que hacer Y este Y tanto No solo esa noticia Dije Caramba estoy naciendo A los 17 años Estoy naciendo Por fin Sentí que estaba vivo Y me escribí Mi canción de cuna Con la guitarra Hoy se canta En 17 18 idiomas Una persona que se llama Abuelo Bajo Tiene 55 años Esa canción 6 años antes 5 años antes De que yo Empezaba a subir En ese año Lo hice Fue mi canción de cuna Fue la canción Directa De la madre Teresa Que fue mi amiga Fue la canción de cuna Y es la canción de cuna En turco En japonés En algunos dialectos Árabes En inglés En francés Que se yo Ahí apareció Dios en mi vida Perdón Dios siempre está Lo que pasa Que poder pasar Toda una vida Sin dolor Cuando yo digo Dios Digo el amor El universo Lo que es La totalidad Y todo eso Son efectos De su sola Luz De su única luz Eso fue Pero eso siempre estuvo Lo que pasa Que al principio Yo era bastante Cuidadoso de eso Y lo guardaba Como un tesoro No era muy público Y un día Acá En Guatemala En Costa Rica En Nicaragua En toda América Central Y principalmente El sur de México Encontré tanta religiosidad En el mejor sentido De la palabra Religión Religar Armonizar diferencias Que entonces Toda esa cosa Que yo tenía dentro La dejé salir afuera Así De una vez Y cambió mi vida Por completo Claro La madre Teresa Ha sido una cosa Interesante Una vez Donde estaba ella Siempre había Muchos periodistas Claro Quién no quería Contar algo De una santa Y en Nueva York Había varios periodistas Que me conocían Por mi oficio Y uno le dice Madre Tiene amigos Artistas Y dijo ¿Quién? Facundo No, Facundo No es un artista Es un testigo Es un testimonio De Dios Lo que puede hacer Dios Si te deja llevar por él Yo estaba condenado A una vida Espantosa Vi morir cuatro hermanos De hambre y de frío En nueve años Estaba lleno de Dios Y me transformó Hoy soy un compinio De la paz Y el jesuita Que me enseñó a leer Que siempre me Recordaba una frase De Francisco Que me acompañó Me acompaña Lo único que le pedía Francisco a Dios Era Señor Haz de mí Un instrumento De tu paz Y Agustín Otra cosa Que me acompañó Siempre Ama Y después Hace lo que quieras Y el único sentido De la vida Es el amor No hay más sentido Si no es por amor Nada sirve Entonces se pueden evitar Las palabras Compromiso Realidad Deber Compromiso Responsabilidad Deber Para que si es por amor Yo no estoy comprometido No tengo el deber De ir al teatro Yo vengo porque amo eso A mí me trae el amor No es un deber Ni un compromiso Ni responsabilidad Ni nada Yo voy a dar un testimonio Porque me da gran felicidad Siento que cada día Que suelo al escenario Me estoy pagando a Dios Lo que le tengo que pagar Por haberme despertado Entonces yo te voy a hacer Conocer el mundo Pero tenés que dar Tu testimonio Me trajo muchos problemas También No tenía que ser En un país Que le daba mucha importancia A la cabeza Más que a nada No La gradía intelectual Como hablaban Ahí del periódico No Que me está bien Y yo Todo el momento Real Porque el momento Pensaban Que era Que se apagó Yo que había sido Tan guerrero Que se había apagado Mi fuego No Mi fuego no se apagó Mi fuego ganó en calidad Antes quemaba Ahora ilumina Acompaña y abriga Esa fue la diferencia Bueno estamos con Facundo Cabral Vamos a un corto comentario Y regresamos Con Algo más Que una Que una